Buenos días, yo soy Edwin Carrillo del Colegio Nuestra Señora de Montserrat de Tercero E. Vengo a explicarles sobre la corriente libertadora del norte y las obras de Simón Bolívar. Se llama así la campaña independentista del criollo venezolano Simón Bolívar entre 1810 y 1826. Se inició luchando por la libertad del Virreinato de Nueva Granada y de Colombia, Venezuela y Ecuador. Terminó de conseguir la libertad de Perú y Bolivia, la partición en el Perú. En julio de 1822 Bolívar se entrevistó con don José de San Martín y en Guayaquil. El resultado fue el retiro de San Martín del Perú para que su campaña libertadora fuera culminada por Bolívar. La verdad es que José de San Martín no firmó el acta de independencia del Perú. Este llegó a Lima en septiembre de 1822 y fue nombrado dictador del Perú. En febrero de 1822 así al mando del ejército unido libertador derrotó a los españoles en la batalla de Junín. Y su lugarteniente José de Sucre lo venció a la decisión de la batalla de Ayacucho. Obras de Simón Bolívar. Fundó el diario El Peruano. Creó las escuelas normales, departamentales y para los profesores. Estableció cortes superiores en Trujillo, Cusco y Arequipa. Estableció la bandera de tres franjas verticales y el escudo en el medio. Creó los departamentos de la libertad, Arequipa, Apuno, Junín, Ayacucho, Cusco y Lima. Elaboró la constitución de 1822, la vitalicia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.